¡Hola amigos! Bienvenidos otra vez a Delicioso Cocinando con Sazón, en esta ocasión vamos a preparar una carne guisada estilo al sur de Texas, súper fácil y deliciosa. Los ingredientes para hacer esta receta van a ser los siguientes. 2 libras de carne en trozo, en inglés se llama stew meat, 3 tomates, 1 cebolla, 1 chile dulce o chile campana, también se le llama chile morrón, 2 ajos ya pelados, si los ajos que tú vas a usar están muy pequeños puedes usar 3 ajos, 1 cucharada de consomé sabor a caldo de pollo, harina de todo uso aproximadamente 3 cucharas, aceite para freír, 1 cucharada de comino y 1 cuarto de cucharada de pimienta. También vamos a usar un poco de sal pero más adelante cuando ya estemos guisando todo y vamos a usar de 2 a 3 tazas de agua. Aquí vamos a cortar el sabor. Yo compre la carne ya cortada en trozos, para mi gusto se me hace un poquito grande, voy a cortarla un poquito más pequeña, para que quede como la carne guisada que compramos en los restaurantes o la gente que vive en Texas va a saber acerca de esta receta, Se usa mucho en los restaurantes mexicanos o Tex-Mex, también en los tacos de harina. Es una receta súper común aquí en Texas, sobre todo en el sur. Ya corté la carne en trocitos bien pequeños y ahora lo que vamos a hacer es los tomates, la cebolla y el chile dulce lo vamos a cortar también en pedacitos bien pequeños. Aquí yo ya piqué el chile, la cebolla y el tomate, los voy a reservar para el rato que los necesitemos. Apenas he cortado esto y ya empieza a oler tan rico la cocina gracias a estos vegetales. Ahora lo que vamos a hacer es pasar a la estufa. En una olla, vamos a ponerla en la estufa a fuego medio. Vamos a agregar el poco de aceite, son aproximadamente unas 3 cucharas, y vamos a poner la carne. Y la vamos a cocer a fuego medio hasta que esté cocida. Mientras la carne se está cociendo, lo que vamos a hacer, en aproximadamente media taza de agua a 3 cuartos de taza de agua, vamos a empezar a agregar la harina y la vamos a empezar a revolver a disolver en el agua sin que queden grumos. Cuando terminemos de mezclarla bien, la vamos a reservar para cuando la necesitemos. Voy a moler los ajos con un triturador de ajos. Si tú no tienes, los puedes moler ya sea en el molcajete, si tienes molcajete, o cortarlos en pedacitos muy pequeñitos. Vamos a ponerlo en la cocina. Yo los voy a triturar. Así es como se va viendo ya la carne. Mira, ya cambió de color. Tiene 15 minutos cociéndose. La voy a dejar otros 15 minutos a cocerse, antes de echarle cualquier ingrediente. Si tú estuvieras aquí en la cocina, te dieras cuenta, lo rico que huele. Ya está agarrando un olor la cocina tan sabroso, ya que le echemos los demás ingredientes, aquí va a oler delicioso. Voy a taparla y la voy a cocir de 10 a 15 minutos más. Voy a agregar el chile, el tomate y la cebolla, que ya habíamos picado finamente, para que se empiecen a cocer con todo el jugo que soltó la carne. Voy a revolver y voy a empezar a cocer todo junto, para que los vegetales empiecen a agarrar el jugo de la carne y se empiecen a cocer. Voy a agregar los ingredientes. Aquí ya se coció por 20 minutos con los vegetales. Lo que voy a hacer es empezar a echar los ingredientes que faltan. Voy a agregar el consomate sabor a pollo, el ajo que habíamos triturado, la pimienta, y el comino. Voy a mezclar bien. Y voy a agregar la harina que habíamos disuelto en media taza de agua. La voy echando poco a poco y voy mezclando. Mezclo todo. Y ahora lo que voy a hacer, es que voy a agregar 2 tazas de agua. Cuando suelte el hervor, le vamos a bajar, lo vamos a tapar, lo vamos a estar mezclando esporádicamente, y lo vamos a dejar cocerse por 40 minutos una hora. Nosotros vamos a estar checando. Ahorita tú puedes ya checar la sal. Yo ya lo probé y al mío le falta un poquito de sal. Yo le voy a agregar muy poquito. Recuerda que como se va a secar, va a estar más concentrado. Y la voy a hervir, como te dije, por unos 40 minutos tapado. Bueno amigos, ya herví la carne, la cocí por 35 minutos, y luego la destapé, y le subí el fuego a medio, y la cocí por otros 15 minutos, para que se espesara. Si se fijan, ya está listo nuestro guiso. Aquí está el caldo, bien espeso, bien rico. Si tú la quieres muy espesa, como para tacos, yo te sugiero que la destapes, y la dejes hervir, hasta que se seque a tu gusto. Yo ahorita ya la voy a apagar, porque aquí en mi familia les gusta calduda, y ya va a estar lista, para servirse. Bueno amigos, ya llegamos al final de este video, ya tenemos nuestra carne guisada lista, carne guisada estilo el sur de Texas, pues lo único que nos queda es probarla. Está muy jugosa, se ve como que espesa, la harina es lo que hace, que se vea como si estuviera en un gravy. está bien rica. Como cocimos mucho la carne, está muy suavecita, con sus pedacitos de chile, ahí, chile morrón. Si tú gustas, puedes agregarle un chile serrano entero, para que te lo comas con esta carne. La puedes acompañar con un arroz rojo, unos frijoles charros, o frijoles refritos, también unos taquitos de harina, unos taquitos de maíz. Bueno amigos, espero que hagan esta receta, y la compartan con toda su familia, y los veo en el próximo video, para cocinar algo delicioso. Gracias.